Hemos aperturado un área que no se relaciona con el área COVID, es un área totalmente distinta, como ustedes lo podrán apreciar más adelante, en la cual no tiene relación con pacientes COVID. El Hospital Félix Torrealba Gutiérrez, que en su momento fue área exclusiva de atención a pacientes infectados con la COVID-19, ha reiniciado las actividades en el área de urgencia. Bien, efectivamente, ante la evidencia que han disminuido notoriamente los casos COVID, hemos decidido también aperturar nuestras áreas no COVID, es decir, patologías que no se relacionan con respiratorias, sino patologías que sean digestivas, problemas musculares, con la finalidad de apoyar la contención en el Hospital Augusto Hernández, debido a que este hospital se ha habido congestionado con emergencias. Hemos aperturado un área de urgencias, la cual va a atender prioridades 3 y 4, es decir, a patologías que mencioné antes, para evitar el congestionamiento del Hospital Augusto Hernández Mendoza. Según indicó el director del nosocomio, Mario Vicuña, el área atenderá a pacientes no COVID. Hemos aperturado un área que no se relaciona con el área COVID, es un área totalmente distinta, como ustedes lo podrán apreciar más adelante, en la cual no tiene relación con pacientes COVID. Esta área se va a encargar de ver patologías tanto respiratorias, pero no COVID, patologías digestivas como cólicos renales, enfermedades diarréicas, enfermedades gripales, enfermedades lumbares, contusiones leves y se le va inmediatamente el tratamiento necesario en las áreas de urgencias y también en las áreas de CAI, que son no COVID, es decir, consultorio de atención inmediata, que no requieran de urgencias, pero que sí tienen algunas dolencias que requieran ser atendidas por nuestros médicos. Entonces ya tenemos nuestra área no COVID. Bien, el día de hoy hemos iniciado, recién el día de hoy, el horario de las urgencias es durante las 24 horas del día, se va a atender las 24 horas del día las urgencias. Para ello contamos con un tópico de atención y también con un área de observación en la cual se podrá hidratar o dar medicación a los pacientes. Y las áreas de CAI que vemos acá en estos lados va a ser atención de 12 horas de hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. En el área de CAI aproximadamente son 60 pacientes, entre unos 30 pacientes en el día y 30 pacientes en la tarde. Y en el área de urgencias todos los pacientes que requieran atención en su totalidad. Esta medida se da para descongestionar el área de urgencias de otros hospitales. Recuerde mantener su distancia para de esta manera evitar el contagio de la COVID-19.